Pues miren nada más, salió un nuevo video, esto del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 muertos. Queda clara la negligencia del personal del INAMI. Los migrantes protestaron mientras el guardia solo los veía sentado y luego el infierno. Se ve el humo como sale de la celda y los guardias simplemente huyen. Gracias por ver el video.